El desamor El desamor, que palabra más absurda El desamor no existe, solo hay amor Los amores se van y regresan raudo El mundo está lleno y reina el amor Ella creía y estaba convencida Que había llenado el desamor Que lo había perdido todo Pero de pronto lo encontró Y es que no hay mal alguno Que por bien no venga para todos Puede ocurrir una y otra vez Pero no le demos vueltas, nada es el final El desamor, que palabra más absurda El desamor no existe, solo hay amor Los amores se van y regresan raudo El mundo está lleno y reina el amor El amor puede llegar de mil maneras Una canción puede provocar un comienzo La misma canción puede romper el encanto Es siempre lo mismo El mismo cuento Y eso si es verdad, es inútil disimular Si el amor se marcha, volverá de nuevo Quizá con más fuerza y más desenfreno La experiencia consigue el amor completo El desamor, que palabra absurda El desamor no existe, solo hay amor Los amores se van y regresan raudo El mundo está lleno y reina el amor